¿Qué es eso? Es un dibujo. ¿Y quiénes son? Nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué? ¿Y yo? No te parezco. ¿Tú? Sí. ¿Qué pasa con Luciana? ¿Ah? ¿Cómo que qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué fue? ¿Te la querías hacer o no? En invierno no. Nos vamos a ver menos que en verano. Ya fue esta burada. Vamos a ver. Ya fue. Ya, chicos. Estaba muerta miércoles en la noche. Hay que chupar, pues, ¿no? Hice una fiesta. Hice una fiesta. Hice una fiesta. No me acerque a ti. Aunque te prometí estar igual que ayer. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, estamos... Como que hayas quedado... ¡Gracias!